Hola, muy buenas noches para todos, buenos días para algunos, depende del país donde se encuentren. El día de hoy estamos aquí con Diana de Psykit, otra vez en un nuevo webinar, siempre pensando en ustedes. Hoy no vamos a hablar de educación en el exterior, vamos a hablar más bien de esas herramientas que nos apoyan día a día, que nuestra experiencia en educación en el exterior sea mucho mejor, tenga muchas más cosas y cosas positivas además para este proyecto y en este momento algo más tan importante, tan importante como el tema del manejo del dinero, que es algo muy importante tanto para los papás como para los estudiantes que sean como independientes y creo que Psykit tiene como todas esas herramientas que uno siempre busca cuando va a ir al exterior y cree que no existen o no sabe cómo manejarlas, entonces qué chévere de tenerte aquí con nosotros Diana, conocer un poquito más de ustedes, del proceso, del manejo, de cómo nace esta herramienta pensada en estudiantes y para estudiantes. Entonces muchas gracias nuevamente por tu tiempo, muchas gracias por estar con nosotros, te doy el paso. Gracias Ingrid, muchas gracias por el espacio que siempre nos comparten, trabajamos pues muy de la mano de Blue y no, pues me gustaría como para las personas que no saben contarles un poquito qué es Psykit, digamos que Psykit es una herramienta financiera que está disponible únicamente para estudiantes internacionales por ahora con destino a Canadá, ya estamos trabajando y el año que viene también va a estar disponible para estudiantes en Estados Unidos y en esa medida digamos que vamos a ir abriendo diferentes países. ¿En qué consiste Psykit? Digamos que la idea es como facilitar el envío de los recursos, que sea algo de manera rápida, sencilla y que no le cree dolores de cabeza a los papás. Tú sabes que para todo este tema las transferencias en el exterior, si es porque van a pagar de pronto su semestre o van a enviar dinero, los papás a veces estresan un poco cuando hay que hacer como un pago al exterior. Pero la ventaja de Psykit es que se ha desarrollado para que sea muy sencillo, de hecho lo que se hace es una transferencia local, depende del país en el que estén. Digamos que hay muchos países en los que operamos con cuentas propias, entonces va a ser una transferencia local a una cuenta, por ejemplo aquí en Colombia es una cuenta en pesos y ya nosotros nos encargamos en el BAC de tener disponible el dinero en dólares canadienses. Entonces viene siendo una herramienta también muy buena para aquellas personas que están pensando en viajar el otro año, que ya tienen su plan de viaje y quieren empezar a ahorrar en dólares canadienses previo a su viaje. Digamos que es la única forma que lo pueden hacer antes de viajar. Ok Diana, entonces digamos que compre y resumirle a los estudiantes que se están conectando por Facebook y por Instagram. Esta es una herramienta que nos transforma el dinero y que nos permite tenerlo y recibirlo en moneda canadiense. En este momento solo operan en Canadá, ¿verdad? Para estudiantes que van a estudiar en Canadá. Entonces es muy importante que lo sepan aquellos estudiantes que ya están aplicando, que están iniciando su proceso. Es una cuenta que transforma nuestro dinero a Canadá. Diana, confirmame algo. ¿De todos los países de Latinoamérica o hay algunos en los que no todavía estén esperando para abrir presencia, para abrir? Con cuentas propias. En bancos locales estamos en Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile y también en Europa. Inclusive en Australia, porque pues también digamos que tenemos presencia en Australia. Ya para otros países, por ejemplo, como en Centroamérica o Venezuela, para poder hacer el envío del dinero, las personas deben tener una cuenta en dólares americanos, ¿sí? Entonces esas son las opciones. Para los que no, en los países en los que no operamos con cuentas propias, los pagos serían en dólares americanos. Y ya hacemos la conversión a dólares canadeses. Ok, perfecto, Diana. Bueno, digamos que cuéntanos un poquito de cómo se nace el Psyche, cómo creo yo mi cuenta, para qué estudiantes va dirigido, si para padres, para qué estudiantes. ¿Cuánto es el monto de dinero que debo yo tener para poder abrir una cuenta con ustedes? Bueno, Psyche, para que es importante que la gente sepa que es una compañía canadiense, ¿sí? Digamos que en Canadá cumplimos con todas las regulaciones, estamos regulados por una entidad que se llama Fintrack, que son los que regulan todo este tipo de empresas que hacen movimientos financieros. Somos portadores del sello Mastercard, todas nuestras tarjetas son Mastercard, entonces para poder portar ese sello también hay que cumplir con unas regulaciones muy estrictas. Para abrir la cuenta es muy sencillo, la verdad. Sencillamente lo que se hace es que, pues, la agencia, ustedes cuentan con un link especial y un código promocional. Para una persona que llegue por su cuenta a activar la cuenta de Psyche, tiene un costo de 35 dólares canadienses, pero por ser, obviamente, digamos que tener convenio con Blue, Blue les da un 25 dólares de descuento. Entonces la activación solo queda en 10 dólares, ¿sí? Es un costo único de activación, que esa es una ventaja. Digamos que pagan esos 10 dólares y a partir de que el momento que el estudiante llega a Canadá y activa su tarjeta, la va a tener activa por un año. Si ya el año dice, bueno, me gusta Psyche y quiero seguirlo usando, podría pagar otros 10 dólares. Y si sencillamente dice, no, yo ya voy a empezar a trabajar, no sé, voy a igual a tener mi cuenta en un banco canadiense, entonces sencillamente no lo pagas y ya la tarjeta se desactiva. Es muy flexible, no te va a limitar en cuanto a cuántas transferencias internacionales puedes hacer. Entonces pueden enviarte tus padres, tus tíos, cualquier persona podría enviarte siempre y cuando pues tenga como el acceso a crear esa cuenta. Y la puedes también tener sin dinero, por ejemplo, decir, no, yo voy a esperar a que me salga mi visa antes de cargar dinero. Está bien, no te va a pedir que tengas un monto mínimo ahí. O si dices, no, yo quiero empezar a ahorrar desde ya y me voy en seis meses, lo puedes hacer. En cuanto a montos, puedes cargar, digamos, desde 100 dólares canadienses hasta 10 mil en una sola carga. Entonces lo bueno de Psyche ahora es que los estudiantes están utilizando la tarjeta para pagar el semestre, por ejemplo, en la universidad. Sí, entonces ya es como una herramienta decir, bueno, tengo el dinero en Colombia, me lo voy a llevar y con ese dinero que, por ejemplo, vendí, no sé, un carro o algo así, voy a llevarme parte de ese dinero. Y con la tarjeta voy a pagar mi semestre. Entonces se puede hacer, está diseñado para que las personas tengan la facilidad de arrastrar recursos en sus monedas y convertirlas en dólares canadienses. En cuanto al límite de edad, digamos que no hay ningún límite de edad. Tenemos chicos que van, por ejemplo, a hacer su año segundo de high school, sí, de secundaria o personas ya adultas. Digamos que mientras la persona tenga una carta de aceptación de algún programa de estudio en Canadá, puede acceder a la tarjeta independientemente de la edad que tenga. Ok, Diana. Bueno, por aquí tenemos nuestras primeras preguntas. Una pregunta es si yo tengo dinero para desde Colombia, pero mi cuenta está en Canadá. ¿Cómo hago para girar ese dinero? O sea, tiene el dinero en Colombia, pero la cuenta está en Canadá. O sea, con Psykit. En Psykit, por ejemplo, si tú estás en Colombia, lo que vas a hacer va a ser una transferencia local. Entonces va a ser desde tu banca personal a la cuenta de Psykit en Colombia. Sí, y ya nosotros nos encargamos de asignar el dinero. Entonces tú vas a tener acceso al portal y ya en el portal ahí va a estar el dinero en dólares canadienses. Entonces la tarjeta te puedo compartir pantalla o para sí, 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 sería un segundo para que sea más fácil. ¿Ya ves mi pantalla? Sí. Bueno, entonces este es el portal, ¿cierto? Entonces cuando una persona crea la cuenta de Psykit va a tener acceso a este portal. Aquí mismo se crean los pagos. Entonces aquí Psykit te va a decir, bueno, te vamos a cargar 500 dólares a tu cuenta. Tienes que pagar, por ejemplo, en millón 500. Este es el dato de la cuenta en Colombia y tienes 48 horas para hacer la transferencia. Entonces tú vas a tu banca personal, haces la transferencia y luego en Psykit subes el soporte a esa transferencia. Y ya en tres días el dinero va a estar aquí asignado. Como la tarjeta que se entrega en Canadá es una tarjeta débito prepago, tú debes pasarle dinero a la tarjeta para poder utilizarlo. ¿Sí? Entonces digamos que mientras esté acá, el dinero para el caso de los papás que van a ser patrocinadores, pues funciona como una herramienta muy buena para el tema del control del presupuesto. Porque independientemente de cuánto dinero tengan acá, sus hijos no se van a poder gastar más de lo que se asigne a la tarjeta. En el caso de los estudiantes autofinanciados, pues ellos pueden asignar el monto que quieran. Y la tarjeta en Canadá, ¿para qué les va a funcionar? Para todo lo que funciona la tarjeta. Ana, ahí en ese tema del manejo de la tarjeta de los papás, nos puedes contar un poco de cómo es el manejo de la tarjeta, ellos cómo podrían manejar los presupuestos de los estudiantes, quizás ir un poquito más a fondo y contarle un poco a los estudiantes de qué pueden ver en la plataforma, cómo pueden dividir esos presupuestos, cómo digamos que ellos podrían tener el control sobre ese dinero que ellos giran a los estudiantes. Sí, en el caso de los papás, bueno, para, digamos que para el plan básico, que es el más popular ya para los estudiantes jóvenes adultos, sencillamente el padre puede asignar el presupuesto en una categoría en general. Ya para las personas que quieran tener un control más estricto, Psyki les da la posibilidad de asignar presupuestos por categorías. Entonces, por ejemplo, voy a asignarle a mi hijo 150 dólares para el transporte, 200 para comida, 1000 para renta, ¿sí? Entonces puede separar todo por rubros. Y en Canadá, digamos que todo lo que son los gastos tienen como un código. Entonces, de acuerdo al código en el que vayas consumiendo, por ejemplo, el código 2, lo estoy inventando, puede que sea para alimentos. Entonces, cada que compres alimentos te vas a contar a la categoría de comida, ¿sí? Entonces, todo viene por categorías y está en la capacidad de ir deduciendo el dinero de acuerdo a la categoría de que se le ha asignado el presupuesto. Sí, ya es como para un control mucho más estricto, digamoslo así. Ok, Diana, muchísimas gracias. Digamos que esta parte para los padres que ha creado Psykit es muy importante porque digamos que muchos papás mandan como ese dinero, pero siempre quedan con la zozobra de cómo es usado. Porque pues cuando uno llega al exterior inicialmente como estudiante internacional, le es muy difícil manejar el tema de los dineros, del tiempo y demás. Literalmente no llegamos solo y sin saber muchas cosas. Entonces, yo creo que esta herramienta creada específicamente para los padres es una facilidad muy grande y que ayuda pues demasiado, demasiado a los estudiantes. Exacto. Por otro lado, bueno, al estudiante le va a llegar una tarjeta como la que ven en pantalla. Es Mastercard Internacional. O sea que en caso de que tuvieran que utilizarla por fuera, fuera de Canadá, también les va a funcionar. Y otro punto a favor es el tema de la reposición de tarjeta. Si bien normalmente todos viajamos con tarjetas de nuestros países, pues también sucede mucho de que podamos perder esa tarjeta. ¿Qué pasa si se llega a perder? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar una reposición? ¿Cómo no la van a hacer llegar a Canadá? En el caso de Psykit, como es una tarjeta que está emitida en Canadá, si hay alguna pérdida o por decir, no sé, la tarjeta dejó de funcionar, estamos en la capacidad de hacer la reposición de manera inmediata. Entonces el estudiante no va a sufrir porque va a estar de pronto sin dinero mientras llega su tarjeta de Colombia. Entonces también es un punto ahí a tener en cuenta. Y el estudiante, digamos que va a manejar todo, va a gestionar desde la aplicación. Entonces desde ahí si se le pierde su tarjeta la puede bloquear. Cuando le llegue la tarjeta a su domicilio en Canadá, desde ahí la va a poder activar. Va a tener acceso a ver todos sus movimientos. Y desde el portal también van a quedar el registro de todos los movimientos. Entonces los papás también pueden entrar ahí a mirar como el tema de en qué se ha ido gastando ese dinero. Aparte de compras y de pagos en establecimientos, también pueden retirar dinero en efectivo en Canadá. Hay un monto, digamos límite por día, que son 500 dólares que se pueden retirar por día. Y lo que se hay que tener en cuenta es que los cajeros en Canadá sí cobran de pronto como un cargo por el manejo del cajero. Entonces este cargo normalmente está entre dólar 95 hasta 3 dólares sin cuenta, depende del cajero. Pero en Canadá realmente absolutamente todo se paga con tarjeta. Entonces ya el manejo del efectivo va a ser muy poco. Funciona totalmente diferente a como estamos habituados, que en nuestros países siempre estamos acostumbrados a tener como dinero en el bolsillo. En Canadá la gente está muy habituada a pagar con las tarjetas. Ok, Diana, muchas gracias. Bueno, yo creo que Saikita es una herramienta muy, muy importante que a nosotros los estudiantes nos sirven un montón y más. Pues digamos que es una herramienta que en este momento está solo en Canadá. Ojalá se pudiera abrir a muchos más países, porque esto creo que es una solución financiera bastante, bastante grande. No sé, Diana, tú que nos quieras contar aparte o que creas que también es muy importante. No sé si podamos hablar qué promociones o qué precios tiene para que los estudiantes se animen y te dan sus tarjetas a todos los estudiantes que están a punto de viajar. Bueno, en cuanto a precios, como les comentaba, ya por ser parte de Blue Studies, la agencia tiene un código promocional, entonces no van a tener que pagar $35, sino que van a pagar únicamente $10. Y este fin de semana, del 26 al 29, para todas las personas que activen el plan básico, se les va a hacer como el upgrade al plan premium. Entonces van a tener las herramientas de manejo por presupuestos, por categorías, y también hay otras herramientas adicionales. Normalmente el plan premium tiene una cuota de manejo de $10, pero durante este fin de semana los que activen van a tener los mismos beneficios por únicamente los $10 que paguen inicialmente por la activación. Listo, Diana. Muchísimas gracias. Digamos que ya no tenemos más preguntas de los estudiantes. Yo creo que Scikit es una herramienta que es demasiado rápida de usar. Si los estudiantes que nos vieran o van a ver este video grabado o quieren más información, nos pueden escribir a nosotros, a los asesores de Blue Estadales International. Nosotros les vamos a brindar toda la información. Si quieren hablar directamente con Diana, también nosotros te contactaremos, Diana, para que nos ayudes. La idea y lo ideal sería que esta herramienta, en lo posible, todos nuestros estudiantes viajeros a Canadá la puedan usar para que sea súper, súper factible. Entonces, Diana, muchísimas gracias. No sé si nos quieras contar algo más, preguntar algo adicional. No, Ingrid, yo creo que eso es todo. Simplemente recordar a los estudiantes que es una muy buena opción para aquellos que están pensando ahorrar en dólares previo al viaje. Hay que tener en cuenta que nuestras monedas se están devaluando de manera muy rápida y posiblemente si alguien va a viajar en tres, cuatro meses, pues va a tener que pagar mucho más pesos por los mismos dólares. Mientras que si empiezan a ahorrar previo al viaje, ya van a tener ahí como su guardado, su colchón en dólares canadienses disponibles y ya van a tener un presupuesto real para el momento de llegar a Canadá. Entonces, es bueno que lo tengan en cuenta. Y también para esas personas que dicen, no, yo me voy a llevar lo que puedo cargar conmigo en efectivo y se arriesgan a viajar con 10 mil dólares en el bolsillo, pues es un riesgo. Es un riesgo y por su tranquilidad ese mismo dinero lo podrían llevar en Psyche y ya hay lo que nosotros hacemos es emitir como un estado de cuenta para que lo puedan presentar en su entrada a Canadá. Aquí vengo con 10 mil dólares, tengo el dinero para viajar y no van a tener ningún inconveniente y van a viajar seguros. Estás en silencio, Ingrid. Exactamente, perdóname. Exactamente, tienes toda la razón, la seguridad para quienes llevan el dinero y demás y para esos estudiantes que recién están viajando es muy importante. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado como con esas cosas y siento que Psyche da mucha seguridad, mucha fiabilidad y siento que es una herramienta también muy, muy buena para los papás, para los padres que van a enviar a sus hijos inicialmente. Sí, exacto. Entonces, ¿no? Pues los invito a que vayan a nuestra página web, a que vean toda la información que está disponible, si necesitan ya obviamente de pronto una consulta personalizada y ya que entremos, por ejemplo, a ver cómo funciona la plataforma y a ver cómo funciona el tema de los pagos, simplemente por medio de Blue pueden obtener mi contacto y con mucho gusto los atenderé. Listo, Diana, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre. Estaremos ahí muy, muy pendientes, ojalá de poder hacer una reunión directa ya con nuestros estudiantes próximos a viajar a Canadá para que ellos puedan tener acceso a esta gran plataforma y muchísimas gracias a todos quienes nos vieron el día de hoy. Gracias, Ingrid, por el espacio y feliz noche para todos y, no sé, feliz día para los que apenas estén empezando su día. Gracias, Diana, que estés bien. Bueno, que estén bien. Bye.